Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal Suscríbanse a este canal y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Esto amigos para que no se pierdan de ningún partido en vivo Y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no va a ser transmitido Y así que si tú no te lo quieres perder suscríbete ahora mismo a nuestro canal Y bueno cracks vaya partidas lo tendremos ya que el equipo de Chivas se enfrenta a los tígeres en partido pendiente La pelota rodará el día martes 13 de septiembre en punto de las 9 pm hora del tiempo del centro de México Desde la cancha de Chivas desde el estadio Acron Amigos por un lado tenemos al equipo local el equipo de las Chivas el Guadalajara El equipo de las Chivas como recordaremos viene de enfrentar el equipo de Puebla En esa ocasión el equipo de Chivas venció al Puebla gracias al gol de Alexis Vegas al minuto 81 Así es cracks las Chivas vienen de sacar un triunfo importantísimo venciendo al equipo de Puebla El equipo de tígeres por su parte viene de caer en casa ante el equipo de León perdiendo 1 a 0 Amigos en la tabla general encontramos al equipo de las Chivas en la séptima posición con 22 puntos Mientras que los tígeres se encuentran en la quintal con 24 unidades Y bueno cracks el partido entre Chivas y Tigres lo podrá seguir por la señal en vivo de TV Azteca o Canal 5 Y dará inicio a las 9 pm hora del tiempo del centro de México O bien por Youtube o por Facebook Amigos hemos llegado al final de este video no olviden dejar su buen like y también suscribirse Y sin más que llegar nos vemos para un próximo video ¡Gracias!